Hola queridos amigos, bienvenidos a mi bar. Tengo algo mágico que contaros que sucede y no encuentro la explicación. Tiene que ver con este botellero y sus 13 botellas. Fijaos, resulta que coloque donde coloque las botellas de la primera fila, según voy subiendo y posicionando el resto de botellas, la quinta fila siempre es horizontal. ¿Sabéis encontrar el sentido a este pequeño misterio geométrico? ¿O será simplemente mágico? ¡Hola amigos de la ciencia y la tecnología! Bienvenidos al Red Ingenioso. ¿Serás capaz de resolverlo? Os pongo en situación. Tenemos un botellero donde hay espacio en cada fila para colocar 3 botellas, pero no 4, siendo todas las botellas iguales. Lógicamente, las dos primeras botellas se colocan siempre apoyadas contra la pared del botellero, siendo la tercera la que puede variar su posición en el espacio restante. Independientemente de la posición de esta botella, la quinta fila de botellas siempre es horizontal. Obviamente, en el caso simétrico, colocando la tercera botella en el medio, todas las filas son horizontales, incluyendo la quinta fila, pero no nos estamos refiriendo a este caso. ¿Cómo es posible que siempre la fila número 5 de botellas sea horizontal, sea cual sea la posición de la tercera botella? Aquí está el misterio geométrico a resolver. A continuación vamos a obtener la solución, pero antes os invito a que detengáis el vídeo aquí y lo intentéis vosotros. Es muy fácil. Dejad por los comentarios vuestra solución, si la habéis conseguido o no. Y si queréis más retos como este, no olvidéis darle a like y suscribiros. Sin más, ¡empecemos! Bien, veamos la solución y quizás os sorprenda que no es necesario realizar ninguna operación. Vamos a empezar señalando los centros de las circunferencias de las trece botellas, y nombrándolas por orden de izquierda a derecha y ascendentemente. Seguidamente hay que unir los centros de las circunferencias del modo siguiente, formando una diagonal. Analicemos la parte inferior. Si nos fijamos en la botella D, como las botellas son todas tangentes entre ellas, la distancia entre los centros D y A es igual a dos veces el radio. Además, las distancias DB y DF son también 2R, por lo que el punto D es el centro de un arco de radio 2R que pasa por A, B y F. Y ahora viene la cuestión. ¿Están los puntos B, F y D siempre alineados sea cual sea la posición inicial de la botella B o podrían recolocarse formando un polígono? La respuesta es que siempre están alineados, debido a que el triángulo ABF siempre es rectángulo al situarse la botella F justo encima de la botella A y apoyada en la pared del botellero. Como D es el centro de la circunferencia que pasa por A, B y F y es un triángulo rectángulo, D es el centro del circuncentro y este se sitúa siempre en el punto medio de la hipotenusa. ¿Y por qué es esto importante? Porque ahora, analizando la figura, vemos como todo está formado por paralelogramos, de modo que el segmento LJH es paralelo al segmento FDB. Además, la distancia entre los centros J y M es 2R, al igual que JL o JH, siendo J el centro del arco que pasa por L, M y H. Como hemos demostrado antes, LJ y H están alineados, siendo J el punto medio, por lo que el triángulo LMH es rectángulo, y como el lado MH es vertical, el segmento LM es horizontal, obteniendo la demostración que buscábamos. Analizando de manera idéntica la otra diagonal, obtenemos igualmente que el segmento KL es horizontal, y por lo tanto, la quinta fila completa de botellas es siempre horizontal. Dejad un like si os ha gustado y no olvidéis comentar vuestra solución y suscribiros para más retos de este tipo. Muchas gracias y recordad, en el saber, nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!